Es la red de maestros que ha acompañado al gobierno en distintos momentos, que hizo barras al ex ministro de educación cuando hubo la posibilidad de un juicio político. Este gremio, afín al gobierno, organizó un diálogo para este domingo, al que primero aceptó Irlenín Moreno, y a última hora, tras el sí de Guillermo Lazo, impuso condiciones. Para finalmente el sábado, cancelar el diálogo mediante un comunicado en el que señala que Lazo no aceptó requisitos. El documento dice, con la finalidad de evitar que los intereses políticos traten de dañar y afectar la imagen, reputación y buen nombre de la red de maestros, lamentamos tener que tomar la decisión de cancelar. Preparan ellos un debate, calculan mal pensando que yo no iba a ir o no iba a aceptar, acepto, crean condiciones absurdas a las que nosotros no nos negamos, y le pedimos que añada también declaraciones del señor Moreno a ver si se atreve. Por su parte, el candidato oficialista Lenín Moreno reaccionó subiendo a sus redes la declaración notarial. Cuando las redes maestros le invitan al candidato Lazo a un diálogo, inmediatamente empieza a poner objeciones. Puede escucharle, que no sé qué, que la retroprendido, que la cancha inclinada. Y pidió Guillermo Lazo al candidato Lenín Moreno acudir al debate que organiza la Cámara de Comercio de Guayaquil, que él sí aceptó. No está preparado para gobernar porque ni siquiera tiene la valentía de mantener un debate conmigo en un ítem de Alianza País, al que yo acepté asistir. Miedo, yo, a mí lo que me da la sensación es que el candidato Lazo tiene pavor, pavor, a enfrentarse a la verdad. Y aunque Lenín Moreno cerró la misiva de respuesta por la cancelación diciendo, les ratifico mi voluntad de presentarme para exponer de forma seria, responsable y a profundidad mi plan de gobierno. Pese a esto, desde la campaña del candidato no hay respuesta respecto a la posibilidad de acudir a otro debate en Guayaquil. María Gracia Costa, 24 horas.